Música ¿Te gusta la colonia? ¡Sí! Hoy tenemos alrededor de 70 chicos Todos los días promedia ese número Aunque hay días que hemos tenido pico de 100, 120 chicos Siempre es normal que todos los años se arranque con más de 100 pibes Y después acá en la toma más o menos se mueve ese número 70, 80, si usted llega Los trae un cole, los pasa a buscar todas las mañanas Por cada uno de sus lugares, sus barrios Y los acerca hasta acá hasta la toma Y a las 12 del mediodía los retira otra vez a su domicilio En general las actividades de cada colonia de la Muni Depende de las posibilidades que ofrezca al lugar Acá la toma es un lugar exquisito en ese sentido Porque es muy amplio y tiene mucha variedad De lugares, muchas opciones para las actividades Que se realizan en una colonia de vacaciones Principalmente sí, es lo que tratamos de insistir Por lo menos en el tiempo que dura la colonia Tratar de avanzar lo más que se pueda Dentro del medio acuático De que se sepan defender por lo menos Y bueno, el que puede aprender a nadar El que ya viene con cierta experiencia Y logra aprender a nadar al final de la colonia Mucho mejor O han venido años anteriores a la colonia Ya tienen 2, 3 o 4 años de colonia acá en la toma Y ya tienen una experiencia Hay otros que van durante el año A piletas particulares o a clubes Entonces ya tienen mucha experiencia de natación Chicos que saben nadar muy bien realmente Bueno, ha sido un balance muy bueno La verdad que Julián Menegati El encargado de la colonia Y los profes que ya nos conocemos bastante El Colo y Florencia Nos manejamos muy bien Nos entendemos muy bien con ellos Tratamos de no dejarlo quieto en ningún momento Porque ahí es donde se corre peligro De que ya empiecen a... Se pueden accidentar O incluso aburrirse Entonces tratamos de tenerlo constantemente en actividad Y han sido actividades variadas Te puedo dar ejemplo Desde hoy estuvimos visitando el arbolito Que plantamos hace poco Y todos los años tratamos de plantar un arbolito Inculcar eso de cuidar el medio ambiente Todo lo que hay en torno a plantar un árbol A cuidar el medio ambiente En el sentido de que Por ejemplo Nos hemos encontrado con árboles Que la gente acá Cuando viene a hacer turismo Les prende fuego en el tronco Quema sus raíces Y bueno Tratar de que ellos aprendan A evitar esas situaciones A cuidar un poquito más el entorno Este año estamos hasta el 15 de febrero ¡Eh! 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 ¡Eh Gracias.